... ... ...lo cierto es que yo tengo que empezar pidiéndoles disculpas... ...porque suelo acabar este... ...espacio... ...pidiéndoles que no me sean infieles y... ...bueno yo lo cierto es que no, no les fui infieles... ...no es que estuviera... ...no es que estuviera con otro público... ...eh... ...pero bueno la verdad es que ayer fue un día informativamente complicado y... ...la verdad es que literalmente no hubo espacio... ...eh... ...para poder grabar este informativo meteorológico... ...de verdad que lo sentimos... ...intentamos por todos los medios que no pase... ...pero, pero... ...eh... ...me van a permitir una cita meteorológica... ...eh... ...como dijo Felipe II ante el desastre de la invencible... ...yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos... ...y algunas veces pues elementos... ...los elementos ciertamente nos pueden... ...viene cierto que tampoco es que tuviéramos mucha información nueva... ...que decirles... ...estamos ya... ...ya sí, ya estamos en verano... ...ya podemos hablar de tiempo veraniego, no de preverano... ...el verano entró el 21 a mediodía... ...eh... ...ya estamos en verano... ...no se preocupen que vamos a echar de menos esas nubes... ...esas por lo menos... ...las nubes de evolución nos venían a refrescar... ...algo... ...las tardes ya vamos a... ...va a ser... ...eh... ...que no llega el momento de... ...disfrutar... ...del solazo... ...eh... ...totalmente... ...cruel que podemos llegar a tener... ...en esta época del año... ...en esta... ...en este rinconcito que nos ha tocado del mundo... ...lo cierto es que durante... ...las últimas horas lo que sí hemos tenido... ...como ven ustedes... ...le llevamos algún tiempo hablando de esa... ...zona de bajas presiones relativas... ...que iba a afectar con tormentas... ...eh... ...en toda la zona... ...de Huelva y sobre todo... ...de Portugal... ...como ven ustedes en algunos momentos... ...ah... ...con agujeros realmente significativos... ...aparte de las nubes de evolución... ...que aparecen en otra zona... ...como ven ustedes... ...las nubes de evolución siempre suelen aparecer relacionadas con algo... ...vean ahí... ...lo bien que se marca por donde va... ...el Valle del Ebro... ...comen... ...algunas nubes también... ...en, como decimos, en toda la zona de Portugal... ...lo cierto es que en las próximas horas vamos a estar sobre todo... ...en esas zonas de bajas presiones relativas... ...como le decimos... ...lo cierto es que estamos en una zona de altas presiones... ...pero precisamente el solazo... ...que está pegando en toda... ...en toda esta parte... ...sin composición ninguna... ...supuesto no hay nubes... ...pues está calentando mucho tanto la superficie del mar... ...como la superficie de la Tierra... ...y eso va a hacer que... ...las masas de aire pegadas... ...suban... ...en principio no tienen por qué generar... ...ningún tipo de precipitaciones... ...aunque bueno... ...también decimos que... ...que las... ...las tormentas son... ...digamos un fenómeno que viene de alguna manera... ...fuera de menú... ...pero lo cierto es que ahora mismo va a haber muy poca humedad... ...en el aire... ...como para que se puedan generar ni siquiera... ...nubes de evolución... ...porque para una nube... ...hace falta agua... ...a no ser que la pongamos con fotos... ...como ven ustedes... ...si vemos los modelos numéricos... ...de predicción de lluvia... ...pues lo cierto es que para... ...todo el fin de semana lo vamos a pasar... ...bastante, bastante en seco... ...si tienen pensado... ...celebrar San Juan... ...al aire libre... ...pues... ...van a ser necesarios los paraguas... ...las sombrillas... ...pero más que nada para... ...tapar del solazo que va a hacer... ...que no para tapar del agua... ...porque como ven ustedes... ...ni para el sábado ni para el domingo... ...se esperan precipitaciones... ...ni en nuestra zona... ...ni en prácticamente... ...ningún sitio... ...de nuestra piel de toro... ...en cuanto a las temperaturas... ...pues... ...como ven ustedes... ...los colores... ...no son nada... ...tranquilizadores... ...de hecho vamos a estar... ...tanto el sábado como el domingo... ...en alerta amarilla... ...en grandes zonas... ...de... ...de Córdoba... ...sobre todo lo que es la zona de Campiña... ...Valle de Guadalquivir... ...si... ...se dirigen para allí... ...pues que sepan que... ...lo tienen que... ...tener en cuenta... ...pero como ven ustedes... ...prácticamente... ...toda Andalucía... ...occidental... ...o sea lo que es... ...Jaén... ...Córdoba... ...y Sevilla... ...los tenemos con esos tonos... ...malvamorados... ...eh... ...la provincia de Huelva... ...se libra ligeramente... ...casi todo Cádiz... ...eh... ...y el resto de las provincias... ...pues prácticamente bueno... ...eh... ...como ven ustedes la zona de Almería... ...solo... ...eh... ...la zona... ...de la... ...de la... ...capital... ...y bueno... ...la costa del Mediterráneo... ...pues va a ser el destino... ...en el que gran parte de los andaluces... ...van a escapar... ...van a buscar refugio... ...eh... ...en este fin de semana... ...pues que con la que está cayendo... ...en el resto... ...eh... ...es normal... ...como le decimos... ...eh... ...eh... ...cielo... ...poco nuboso... ...o despejado... ...eh... ...eh... ...prácticamente no vamos a ver nubes... ...ni siquiera de evolución por la tarde... ...por lo que decíamos de la... ...de la poca humedad... ...que ya va habiendo en el ambiente... ...la temperatura en ascenso... ...en principio en los perroches... ...vamos a estar en torno a los... ...35-36 grados... ...muy cerca de los 20 grados de mínima... ...lo que es peor... ...va a costar ya trabajo... ...conciliar el sueño por las noches... ...eh... ...claro dicen... ...no, bueno, no hay un problema... ...porque yo abro... ...abro las ventanas... ...eh... 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 ...intentaremos buscarles para la próxima semana... ...los remedios para los mosquitos... ...y el tipo jurásico... ...que estamos viendo por ahí... ...porque esa... ...es otra... ...lógicamente... ...eh... ...como decimos... ...las noches va a ser difícil conciliar el sueño... ...y por el día... ...vamos a quedarnos ahí... ...a las puertas de los 40 grados... ...en Los Pedroches... ...en alguna zona... ...eh... ...del más al norte de la... ...de la provincia... ...incluso se podrían llegar a los 40 grados... ...que se van a llegar y superar... ...en la capital y en la zona de la Campiñeda... ...ahí lo de la... ...alerta amarilla... ...tanto para el sábado... ...como para el domingo... ...en cualquier caso... ...eh... ...de lo que hay que preocuparse... ...obviamente este fin de semana... ...es de las altas temperaturas... ...y en cuanto a niveles de polen... ...en niveles medios... ...gramíneas y olivo... ...a ver si acabamos ya... ...con las floraciones... ...y en niveles bajos... ...ortigas y plantago... ...ya sí... ...ya estamos en verano... ...meteorológicamente hablando... ...astronómicamente hablando... ...con todas las de la ley... ...es verano... ...las precauciones... ...típicas... ...no sean tan así... ...de decir... ...venga pues... ...de la misma manera que... ...que en 15 días... ...no puede uno rebajar... ...todos los excesos... ...de un año de comida... ...basura... ...y de no haber hecho absolutamente nada de deporte... ...no sirve de nada pegarse... ...un palizón durante 15 días... ...bueno sirve para lesionarse... ...o para algo... ...algo peor... ...es decir... ...si uno tiene un sobrepeso de 20 kilos... ...no se los va a quitar en una semana... ...por muchos... ...productos milagro que tomen... ...ni nada por el estilo... ...de la misma manera... ...no pretendan coger bronce... ...diciéndonos esto... ...te pones a mediodía... ...te le echas un... ...un... ...acelerador del bronceado... ...y efectivamente te churruscas... ...literalmente... ...no es una tontería... ...las quemaduras... ...de piel... ...no es sólo esos dolores... ...que pueden ser realmente... ...fuertes... ...durante bastantes días... ...sino que... ...que insistimos... ...de tomar el sol de mala manera... ...de mala manera... ...podemos producirnos un cáncer de piel... ...que si bien es cierto... ...que es la forma más leve de cáncer... ...sigue siendo un cáncer... ...vamos a no intentar hacer demasiadas tonterías... ...con nuestros cuerpos... ...porque de momento... ...y digan lo que digan las pelis de ciencia ficción... ...es con el que vamos a tener que seguir adelante... ...hasta que pasemos al otro barrio... ...y no sabemos si habrá vida... ...más a la de la muerte... ...pero lo cierto es que antes de la muerte... ...sí que la hay... ...aprovechenla... ...aprovechen... ...el fin de semana... ...cuídense... ...cuidadito con el sol... ...sean felices... ...no me sean infieles... ...yo intentaré hacer lo mismo... ...y nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!